En este momento Estoy agarrando la salida para el freeway 5 La mayoría de los carros van a 50 millas por hora Ya son como 80 kilómetros por hora también Porque está muy arriesgado irse muy rápido La verdad Del otro lado había accidente No lo pude grabar porque estoy de este lado yo Pero había accidente por lo mismo Me imagino que el carro no se pudo detener a tiempo y volvió Así que más vale tarde Que nunca Ahorita estoy dejando el freeway 118 Y estoy agarrando el 5 Sur El que va para los Ángeles, California Aquí tengo dos opciones De agarrarme de 170 O irme siempre por el 5 Ya es Opcional mío Que frigo y tomar Pero esto está Feo la verdad Lo que voy a hacer La lluvia está más fuerte que donde estaba trabajando en la lluvia. Acá hay una con más fuerza. Ahora voy por el 5 Sur. También podría haber agarrado el 170 que está en mi mano derecha. Ahora voy aquí por el 5. Para no andar dando vueltas a cada rato. Se va metiendo en mi carril y se envía. Por eso se causan los accidentes. Porque uno no sabe si se va a meter o que va a hacer. Pero estaba metiendo en mi carril y no había puesto la vía. El 5 se tiró hasta el 170 bien al izquierdo. Cosa que no se hace pero bueno. Cada quien maneja como quiere. Estaba aplicando un poco los frenos. Porque no se sabe quién se va a tener frente de uno ahí. Hay que evitarlo. Tiene cambio de carril. Voy a la parte del carbo. A esa línea no me puedo meter porque. Como lo sabes para dos personas o más. Yo me meto. Viviendo solo en el vehículo. Yo policía me ve. Pues le pongo una multa de 350 dólares. Pero yo si todavía es esa. No me lo paro si ha subido o no. Para qué. Yo no me voy aquí. Eso es así. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! La caída más fuerte al agua Al parecer solo llueve hoy, domingo y el día lunes De ahí para en adelante no más lluvias Con estas lluvias que han caído en estos últimos días Todas las montañas que estaban muertas de vegetación Estaban... Veas se puede decir Con estas lluvias que han caído se han reverdecido Se miran vías bonitas Vean como dicen que el agua es vida Si no hay agua no hay vida Buenavista Hollywood Well Ya estamos en hace urban ya casi San Fernando Y Empire Avenue Bueno hasta aquí también este corto video Espero les guste Y el motivo de este video es para que muchos conozcan como son los freeways de este país Que conozcan Vean Y... Que disfruten Este pequeño video Que esperas a la próxima ¡Gracias!